Sorprendida, ¿no?, por el giro que ha dado de la causa en las últimas horas. ¿Ustedes lo esperaban? La causa no se ha modificado en lo sustancial, porque lo que tiene que ver con la investigación y la calificación que la fiscal ha determinado para la investigación y que va a encuadrar la elevación a juicio que se va a producir en un par de meses seguramente, en los próximos meses, ya está casi cerrándose. Sí. Es la misma que desde el inicio. Aquí lo que ha sucedido es algo muy curioso y en algún sentido, desde el punto de vista técnico, jurídico, incomprensible. Porque en su momento la fiscal solicitó una serie de prisiones preventivas que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías. Esas prisiones preventivas fueron apeladas. El fundamento de las prisiones preventivas tenía que ver con la configuración a juicio de la fiscal de una serie de delitos que por sus penas y por no concurrir en ninguna de las eximentes para la prisión preventiva, justificaban esta medida cautelar de prisión. El juez, como digo, las otorgó, fueron apeladas. Sí. En el medio se produjeron algunos incidentes, y este es un hecho procesal muy interesante. Sí. El planteo de nulidades por parte de las defensas. Ajá. Y esos planteos de nulidades fueron rechazados por el Juzgado de Garantías y rechazados por la Cámara. Ajá. Y al rechazo de las cámaras, la Cámara, esta misma sala, aceptó la calificación que había hecho en su momento la fiscal, que ahora cuestiona, en algún sentido, los efectos de dejar a las personas, estas tres personas libres. Bien. A ver, para entender, ¿la fiscal la calificación que hace es la de corrupción de menores solamente o abuso sexual? No, 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 abuso sexual agravado, efectivamente. Troncalmente abuso sexual agravado. Claro, a Codenarasi ahora no lo estaría afectando, por eso este cambio de carátula o de calificación. En realidad no lo estaría afectando a los fines de la cautelar que es la prisión preventiva. Entiendo. Nada más que por eso. Entonces, la sala lo que hace es considerar la prisión preventiva, entender que con los elementos existentes en la causa hasta la oportunidad de su resolución, no se habría producido abuso sexual agravado, sino corrupción de menores. Entiendo. Y promoción de la prostitución, y con eso la pena se reduce y se habilita eventualmente la escarcelación, que es lo que ha sucedido. Pero lo grave del pronunciamiento son algunas consideraciones que determinan o que demuestran con absoluta claridad que está sustentado en una concepción de este tipo de delito contra la integridad sexual de menores que desconsidera principios básicos del derecho y del derecho internacional que son aplicables en la Argentina. Si ustedes me permiten, yo voy a leer solo una frase del fallo. A ver, ¿cómo no? Para que comprendamos. Sí. Dice la Cámara en un momento. Nadie puede aceptar que una persona que no tiene dinero para hacer un viaje supuestamente para visitar a su familia sufra un estrechamiento de su ámbito de autodeterminación de tal magnitud que anule su capacidad de negarse a una propuesta sexual a la que no quiere acceder sin perjuicio de lo miserable o indecente de su motivación ni del asco, la incomodidad, la vergüenza que le provoque. Es decir, lo que está haciendo es menospreciando de manera significativa la situación en la que se encontraban estos menores. Claro. Un punto.